Automovilistas promoverán amparos en contra de la Ley de Tránsito Municipal, pues consideran que el Ayuntamiento de Veracruz está aprovechando a su corporación para recaudar a través de detenciones arbitrarias de unidades. Gustavo Enrique Guzmán, uno de los quejosos, señaló que los agentes de tránsito hostigan supuestamente a los automovilistas para infraccionarlos. Sin embargo, a su parecer, la mayoría son detenidos sin argumento alguno. Los multan a veces porque violan a veces los ciudadanos un reglamento de tránsito, hay que ser claro, pero también te multan por cualquier cosa, te detienen, te están hostigando a cada rato, te paran cinco veces aunque tú traigas licencia de conducir, aunque traigas seguro tarjeta de circulación. En mi caso, yo como conductor traigo todos mis documentos en reglas, licencias y me paran cuatro o cinco veces al día. El inconforme exhortó a los ciudadanos a acercarse a la agrupación, ya que a través del abogado Rafael Gómez Casas tramitarán 500 amparos de manera gratuita en contra de la ley de tránsito municipal. También quiero decir que vamos a ir por la vía legal, vamos a tramitar 500 amparos que serán obsequiados por el Colegio de Abogados de la República Mexicana que representa el licenciado Rafael Gómez Casas y vamos a estar recabando la documentación como es tarjeta de circulación y licencia de conducir y posteriormente vamos a ampararnos contra esta ley a modo, una ley recaudatoria. Acusó que Tránsito realiza operativos para aplicar multas excesivas a los automovilistas. Bogarreyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.